¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos de nuevo! Estamos en tu canal Galerías TV. Yo soy Laura Torres y estás en tu sección de Cultura. El tema de hoy, el Museo de Franz Mayer. ¡Acompáñennos! En estos días de fiestas te recomendamos visitar el Museo Franz Mayer. ¿Sabías que allí se encuentra la colección de artes decorativas más importantes del país? Entre ellas conocerás creaciones de diferentes orígenes y estilos del siglo XVI al XIX y de diversos materiales como lo son plata, cerámica, marfiles, plumas, esculturas y pinturas. El nombre del museo fue elegido en honor a uno de los coleccionistas más importantes de México, Franz Mayer, un alemán nacionalizado mexicano que se desempeñó con éxito en el ámbito financiero. Una de sus pasiones era fotografiar los lugares a los que viajaba. Logró guardar muestras de sus paseos por Malasia, India, Japón y Corea, así como de su estadía por Cuba, Bolivia, Perú, Chile y Argentina. También coleccionaba flores traídas de distintas partes del mundo, entre muchos objetos más. El Museo Franz Mayer se inauguró en 1986 como resultado de la herencia del coleccionista, quien había fallecido 11 años antes y dejó una vasta colección de objetos para que los mexicanos y el mundo la admiraran. Pero el atractivo del museo no se reduce a las muestras que allí se exhiben. El edificio en el que se localiza es una impactante construcción de la segunda mitad del siglo XVIII, que por muchos años funcionó como el primer hospital de América de la Orden de San Juan de Dios. Si decides visitar el Museo Franz Mayer, te encontrarás con visitas guiadas, conferencias, conciertos y talleres infantiles. Cuenta también con una cafetería y una librería. Visitar el Museo Franz Mayer definitivamente es un paseo que no te puedes perder. Además, se encuentra en un lugar de fácil acceso, la Plaza de la Santa Veracruz, ubicado frente a la Alameda Central. Está abierto todos los días a partir de las 10 de la mañana para que lo tengas muy en cuenta. Y bueno, amigos y amigas, esto fue todo aquí en tu canal Galerías TV. Esta fue tu sección de cultura. Nos vemos en la próxima cápsula.